Estamos haciendo todas las actividades previas a poner a los acompañantes educativos que van a llevar adelante el proyecto, brindándoles herramientas de capacitación en una temática que es central en este momento para el proyecto, que tiene que ver con las alertas tempranas. Esta actividad la llevamos de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la provincia, con el área de atención primaria de la salud, teniendo en cuenta que nos encontramos muy cerca del periodo estival y es central que los acompañantes familiares puedan contar con estas herramientas técnicas. La autogestión, el identificar las alarmas en los niños, el poder darnos cuenta cuando un niño está en una situación de riesgo y activar toda una red que va a contener eso. Por supuesto que cada uno con su competencia, los acompañantes familiares con sus competencias específicas desde el programa UNIR y los APS, la gente que trabaja en el sistema primario de la salud, con sus competencias específicas, junto con los intendentes, junto con los caciques de las comunidades. Por otro lado, la próxima semana vamos a estar en el municipio de Embarcación, que es otra de las sedes que tiene el Plan UNIR, también haciendo el mismo trabajo, trabajando en la conformación del equipo, en la institucionalidad del plan y también con el proceso de capacitación. Por otro lado, en la misma semana vamos a estar en el municipio de Rivadavia Banda Sur y de Rivadavia Banda Norte. El rol que van a tener los acompañantes familiares viene a potenciar el rol del agente sanitario en la información que tenemos de la familia para lograr llegar oportunamente a dar la respuesta sanitaria en un contexto de alguna emergencia o alerta sanitaria. Caso de desnutrición, diarreas, deshidrataciones, todo el equipo de AF va a ser capacitado en la misma estrategia que usa APS para diagnosticar estas alertas. Entonces, entre ellos van a estar comunicados y vamos a estar comunicados interministerialmente entre los actores en terreno para tener esta respuesta justamente oportuna y la presencia del Estado en territorio para finalmente prevenir las mortalidades que tanto nos duelen. Tenemos mucho trabajo, muchos desafíos para que la franja etaria que plantea el Plan UNIR a trabajar nuestra población objetivo, mujeres embarazadas, niños y niñas de 0 a 8 años de edad y su familia conviviente puedan tener el mejor acompañamiento desde la subsecretaría.